La luna dio la vuelta al mundo 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 Tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé Así soy, ya me voy, no me ves pero estoy La luna dio la vuelta al mundo Tardó Doce horas en volver fue apareciendo despacito Y la noche en los sueños me empezó a nacer El sol que dio luz durante el día Se fue a iluminar otro lugar Y la luna quedó reina De la noche en los sueños me empezó a cantar La luna dio la vuelta al mundo 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 Había una vez una gata Con una manchita negra La trompa vivía en una casita blanca Con una ventana debajo del cielo azul Si la guitarra sonaba La gata decía miau Y una estrellita Bajaba para escucharla Y luego subía Arriba del cielo azul Ahora no vivo más allí Todo ha cambiado No vivo más allí Todo ha cambiado Yo tengo una casa lindísima Como la soñabas tú Pero yo extraño a mi gata Con una manchita negra En la trompa Y vivía en una casita blanca Con una ventana Arriba del cielo azul Porque a veces pasa Que no siempre nos podemos quedar A vivir donde queremos Y a veces mamá se tiene que mudar Y nos tenemos que ir con mamá Y a veces pasa que papá se tiene que mudar O toda la familia se tiene que mudar Y no nos podemos quedar viviendo Donde siempre estábamos viviendo Y a veces nos podemos llevar a muchas cosas Y a veces no nos podemos llevar todas las cosas Y esta canción entonces cuenta De esa vez que De esa vez que Algunas cosas las queríamos llevar Pero no todas las cosas dependen De que nosotros queramos llevarla Porque... Había una vez una gata Con una manchita negra En la trompa vivía En una casita blanca Con una ventana Debajo del cielo azul Si la guitarra sonaba La gata decía miau Y una estrellita Bajaba para escucharla Y luego subía Arriba del cielo azul Ahora no vivo más allí Ahora no vivo más allí Todo ha cambiado No vivo más allí Yo tengo una casa lindísima Como la soñabas tú Pero yo extraño a mi gata Con una manchita negra En la trompa Y vivía En una casita blanca Con una ventana Arriba del cielo azul Que viene a querer decir Que te decimos Que mucha suerte Seas donde te vayas Mucha suerte Mucho viento en tu vela Compañero, compañera Les voy a contar De un mamboreta Que pasó confiado Por la puerta del hormiguero Una hormiga dijo Yo lo vi primero Y de la patita Hasta la entrada Lo llevó Que susto se dio El mamboreta Preocupado Tira, tira, tira De la patita Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que viene en su ayuda La bonita Panambi Con la panambi Con la panambi El mamboreta Preocupado Tira, tira, tira De la patita Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que viene en su ayuda El gracioso cururú Con el cururú Con la panambi El mamboreta Preocupado Tira, tira, tira De la patita Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que viene en su ayuda El valiente jacaré Con el jacaré Con el cururú Con la panambi El mamboreta Preocupado Tira, tira, tira De la patita Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que viene en su ayuda Que viene en su ayuda El tranquilo ñurumí Ñurumí Ñurumí, Ñurumí No será el oso hormiguero ¿No? Con el ñurumí Con el jacaré Con el cururú Con la panambi El mamboreta Preocupado Tira, tira, tira De la patita Cuando el ñurumí Ve que son hormigas Se relame y dice Hora de desayunar Les voy a contar De un mamboreta Que pasó confiado Por la puerta del hormiguero Con el ñurumí Como compañero Pero las hormigas No salieron Ni a mirar ¿Sabían que en Argentina, además del español, también se hablan otros idiomas? Como por ejemplo El guaraní Al guaraní Lo hablan 8 millones de personas Principalmente En Argentina Y Paraguay Pero también en Bolivia Y Brasil Y es uno de los idiomas oficiales del MERCOSUR Mi lindo globito pintado de azul Volando y volando hasta el cielo llegó Por una escalera yo quiero subir Tomar su polita y traerlo hasta aquí Mi lindo globito pintado de azul Volando y volando hasta el cielo llegó Por una escalera yo quiero subir Tomar su polita y traerlo hasta aquí Mi lindo globito pintado de azul Volando y volando hasta el cielo llegó Por una escalera yo quiero subir Tomar su polita y traerlo hasta aquí El coquí, el coquí a mí me encanta Es tan lindo el cantar del coquí Por las noches salir a acostarme Me adormece en el coquí y se cantando así Coquí, coquí, coquí. ¡ early éstas сп strip! Coquí, 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 coquí Coquí, 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 coquí El coquí, el coquí a mí me encanta, es tan lindo el cantar del coquí Por las noches salí a acostarme, me adormece cantando así Coquí, 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 coquí Si deben cortar el pasto de su casa, avisen a sus papis que veremos la canción del jardinero Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño Con el olor de un país florecido para mí Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme Quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié en un librito de yuyo Cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré Aprendí que una nuez es arrugada y viejita Pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel Del jardín soy duende piel Cuando una flor está triste La pinto con un pincel y le toco el cascabel Soy guardián y doctor De una pandilla de flores Que juegan al domino Y después les da la tos Por aquí anda Dios Con regadera de lluvia O disfrazado de sol Asomando a su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Cuido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor Mucho, mucho, mucho amor Mirando a la lechuza y mirón el lechuzón Miran un partido de ping pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y miranda Mirón y miranda, miranda y mirón La pelotita saltarina Les llama mucho la atención Pero la miran por las dudas Con intelectual reprobación Miranda la lechuza y mirón el lechuzón Miran un partido de ping pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y miranda, miranda y mirón Críticos con idea fija Miran con pésima intención Y chistan a la pelotita Y chistan a la pelotita Para demostrar que cultos son Miranda la lechuza y mirón el lechuzón Miran un partido de ping pong Patapón, patapón y patapín y patapón Mirón y miranda, miranda y mirón El tiempo pasa y ellos siempre Dicen que no, que no, que no Sin darse cuenta que el partido Hace un año y medio que acabó Miranda la lechuza y mirón el lechuzón Miran un partido de ping pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y miranda, miranda y mirón Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y miranda, miranda y mirón Mirón y miranda, miranda y miranda, miranda y miranda Mirón y miranda, miranda y miranda Miranda la lechuza y miranda, miranda y miranda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!